Tienes ganas de mover tus ahorros, dale a fondo, tenes como hacer rendir tu plata, tenes fondo FIMA, tenes Galicia. 19 y 46 minutos. Déjenme contarles algo desde este punto de vista. El dólar, inevitablemente, se deprecia de precio. El valor de compra de un dólar, con respecto al valor de compra de ese mismo dólar, 10 años atrás, es mucho menor. Yo entiendo que para la Argentina es un tema complicado, porque finalmente fue resguardo de valor. Salgo del peso y me compro en dólares. Pero si yo miro el dólar a largo plazo, generalmente se deprecia. Siempre repito el mismo ejemplo, es el más fácil, es la película El Fundador, de quien no auspicia este bloque, que es McDonald's. Cuando se fundó fue en 1969, y el tipo explica cuando crearon el cuarto de libra con queso. ¿Sabés por qué Alejo se llamaba un cuarto de libra? No. Porque pesaba un cuarto de libra y valía un cuarto de libra. Entonces lo llamaron un cuarto de libra. Valía 25 centavos. Como la gaseosa, Coca-Cola, valía en una máquina, estaba preparada, no había, eran moneditas de 25 centavos. Con el tiempo tuvieron que cambiarlo, porque era más caro cambiar las expendedoras que... Bueno, hoy esa misma hamburguesa de un cuarto de libra que valía 25 centavos, hoy vale 5 dólares promedio global. En Argentina también. Eso muestra la depreciación del tipo de cambio. Por eso, desde este programa, empezamos este capítulo que se llama Educando al inversor. Voy a hacer una apología directa que es muy bueno invertir en instrumentos financieros mucho mejor y mucho más efectivo a largo plazo que dólares en sí. Con riesgo, con lo que fuera. Ejemplo, yo prefiero ser accionista de una compañía que con el tiempo voy a ganar, voy a perder, pero a largo plazo, en promedio, debería valer más que la capitalización del dólar. Porque de ello, ¿qué hace una empresa? Toma plata prestada a tasa activa y yo, como inversor, le presto al blanco a tasa pasiva, está ese spread, bueno, voy al destinatario final. Desde mi punto de vista, como Educando al inversor, creo que es muy interesante entrar en ese mundo y entrar a analizar las compañías. Pero eso necesita un expertise, necesita muchos Educando al inversor, que a lejos te parece y te propongo empezar con eso. Ya que felicitamos y agradecemos a la familia FIMA que se suma aquí, se nos ocurrió empezar por un capítulo. Que es, como yo no tengo el instrumento para hacerlo solo, empezar con estos instrumentos que se llama de inversión colectiva. Cada uno pone mil pesos, diez mil pesos, cada uno lo que puede y delega en un portfolio manager la administración de ese dinero. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de mirar lo que hace ese portfolio manager, cuál es la cartera, seguirlo. Pero es muy interesante diversificar, como vos explicabas Alejo, directamente a través de un fondo, primero como inicial. Hay fondos de lo que quieras, de lo que te gusta. Ricardo Jaime Freire, placer saludarte, gracias por creer en nuestro equipo primero. Bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias Alejo. La verdad es un placer compartir y la introducción es perfecta. La verdad que hoy es necesario hablar de invertir, hablar de educación financiera, poner sobre la mesa este tema. Muchas veces nos planteamos nosotros, bueno, ¿por qué llevo el auto cada diez mil kilómetros a hacerle el service? Y lo tengo muy claro y de repente con mis finanzas personales no tengo el mismo cuidado. Entonces, bueno, hoy es el desafío de llegar a la gente para decirle, es tan importante cuidar tu plata como cambiar el aceite al auto. Así que un poco... Vamos a lo básico, en principio, tratando, repito, es un capítulo para educar al inversor, siempre haciendo la salvedad que vale la pena, nos ayudan y ustedes como grupo, con lo cual está auspiciado. Pero nosotros no queremos solo hablar de FIMA, sino del instrumento de lo que sirve. Entonces, ¿por qué alguien que nos está escuchando, un joven, debería empezar por un fondo común de inversión? Bueno, hace unos minutos hablaste de toma de decisión. Uno tiene que tomar decisiones permanentemente a la hora de invertir, debería hacerlo y elegir qué activo invertir. La suma de decisiones me genera posibilidades de error, margen de error. En cambio, cuando delego en un profesional, que encima le pagan para generar valor a las carteras, las decisiones las toma él por mí. Yo tomo la primera gran decisión es de elegir qué fondo invertir, en qué familia de fondos invertir. Y eso es el primer gran tema a la hora de un joven acceder al mercado de capitales. Déjame en algún punto poner, está perfecta la explicación, poner un solo pero. Desde el punto de vista educando al inversor. Es buenísimo esta primera decisión, delego en un tercero. Pero también es bueno que aprendas en qué estás delegando, qué estás haciendo. Porque en el futuro también es muy interesante ese manejo. Ahora, vamos a la familia. Te voy a meter en un problema en esto, porque en realidad competís contra alguien que hace plazo fijo. Porque yo puedo ir y hacer un plazo fijo o decirte, Ricardo, un fondo de money market, que finalmente es un fondo de plazo fijos. Corres el riesgo de que yo saque el plazo fijo del banco para dártelo a vos como fondo. Esa competencia interna de quien se queda con el cliente. Es valida la competencia, está muy bien. Dame un motivo por el cual es mejor tener un fondo de money market, un fondo de plazo fijos. La primera que se me ocurre es liquidez. Vos en un fondo de money market, lo que es una cartera que muy bien dijiste, está compuesta principalmente por plazos fijos, pero el administrador requiere o necesita tener liquidez para hacer frente a las personas o los inversores que sacan su dinero, que rescatan cuotas partes, permanentemente. Todos los días hay inversores que suscriben y que rescatan. La liquidez que te da un fondo de money market les permite a los inversores retirar todos los días, el día que quieran, y contar con liquidez. Vos me dirás, bueno, por un plazo fijo, por ahí me adelanto la pregunta, rinde más que un fondo de money market. Hasta ahí, ¿no? ¿Más parecido, más o menos? Es parecido. Hoy una persona jurídica, sí, de hecho, puede ser que el fondo de money market rinda más. En cambio, las personas humanas hoy están colocando un poco por encima, 92, 93 rinde un fondo promedio, un fondo de money market. Pero en realidad lo que uno tiene que pensar es que no compite contra un plazo fijo un fondo de money market. Compite contra la caja de ahorro, porque vos todo el tiempo tenés disponible tu plata. De hecho, hay, después si querés lo conversamos más profundamente, pero nosotros tenemos nuestro fondo de money market. Hoy te permite, de lunes a viernes, suscribir y rescatar desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Con lo cual es prácticamente una caja de ahorro. Eso lo extendieron hace poco, ¿no? Hace muy poco. En los horarios, justamente, para dar más liquidez, justamente. Exactamente. Hoy te permiten, de lunes a viernes, suscribir y rescatar hasta las 12 de la noche. Y los sábados y domingos, rescatar también. Solo rescatar, porque no hay mercado para aplicar las suscripciones. Sucho, esto es algo que hemos hablado en este programa y también mis alumnos me conocen mucho. Yo siempre que doy una clase, arranco con unas 5 reglas básicas de las finanzas. Y siempre la primera es, cash is king. O sea, que es algo así como, la traducción sería como el dinero en efectivo o constante y sonante es el rey. O es lo que, de alguna manera, nos condiciona y nos lleva. Entonces, eso que decía Ricardo de la liquidez es muy importante, porque tener liquidez, o tener que esperar 30 días como mínimo, hay una diferencia. Para aprovechar, obviamente, otras oportunidades, un pequeño comentario ahí que hago entre paréntesis. Piensa en eso, el peor negocio que uno puede hacer es dejar la plata en la caja de ahorro. Perdón, Ricardo, que diga esto. ¿Por qué? Porque si no el banco, yo cobro el sueldo y el banco vive eso, porque tiene sueldo. Entonces, automáticamente, yo ya lo coloco, porque lo tengo la liquidez diaria. Entonces, si lo necesito mañana, pasado mañana, en tasas como hoy, estamos hablando de tasas que es el medio por ciento diario, casi, si yo voy al 10%. El medio por ciento que voy capitalizando, no sé, me paga el café con leche, me paga el no hacer nada, es algo menos. Por lo tanto, esto es inicial. Y te dejo descansar un segundo para que no quede así como que quiero promocionar eso. Pero déjame entender a un punto que es, ¿por qué seguro? ¿Cómo es la división de un fondo? Y Alejo, voy a pelo ahí como conocedor del tema y como profesor del fondo. ¿Cómo divide? ¿Dónde tiene la custodia? ¿Quién es el portfolio manager? Y eso le da la garantía de que el fondo se convierte en algo seguro. Que el banco puede no estar, pero el fondo tiene vida porque es completamente independiente. En realidad son sociedades distintas. O sea, cuando Cien Sucho decía que en realidad la caja de ahorro del Galicia le compite a los fondos FIMA, en realidad son dos compañías de un mismo grupo, pero son distintas porque están separados legalmente. Una cosa de la otra. Y también lo importante, como decía Ricardo, imagino que después vas a hablar de esto, es entender que hay un montón de familias de fondos, tanto de Galicia como de otras compañías, y uno puede elegir por tipo de instrumento o por combinación de tipo de instrumento. Yo puedo elegir algo que sea solamente de acciones, solamente de bonos, solamente de Argentina, que tenga un poco también del exterior, y esa combinación, esa diversificación también, es una elección a tener en cuenta. Me parece muy importante, Sucho, lo que decías vos, que también hay que seguir aprendiendo. Y obviamente yo estoy muy a favor de eso, soy profesor. Porque hay una elección a tomar, primero. Yo puedo elegir una compañía o una marca, pero después tengo que elegir, dentro de los de cuentas, ¿cuántos tienen fondos ustedes? Nosotros tenemos 14 fondos. 14 fondos. Tengo que elegir uno, dos, tres o cuatro, no voy a invertir en los 14. Entonces, también tengo que tomar una decisión, que después es pasivo, porque después del ego, pero hay un momento en el cual... Entonces, el primer... Perdón, debo decir algo yo. No, sí, justamente el inversor, o el potencial inversor, necesariamente tiene que apoyarse en el soporte que la familia de fondos le brinda. Es decir, acá la gran responsabilidad de una familia de fondos no solamente es administrar bien, sino educar al inversor y dar las herramientas para poder elegir correctamente. Bueno, no hay nada peor que elijas mal una inversión. En definitiva, sabemos cómo termina. Entonces, bueno, un poco es las páginas y la disponibilidad, la accesibilidad que hoy tiene el inversor para acceder a esa información, valga la redundancia, es más que importante. Gracias a todos los que están participando también con sus preguntas. Dos cosas que, una, necesito contestar, perdón, es a título personal, cuando hablan de mercado capital es timba, 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 timba. Especular, especulamos todos. Cualquier decisión es especulación, porque como decía de Pablo recién, ninguno de nosotros conoce el futuro. Cuando elegiste una carrera, especulaste que era lo que te iba a gustar. Cuando te casás, especulaste qué ibas a hacer. Cuando compras, no sé, un tipo que va a vender corbatas, especula con qué va a venir un gordito después y le va a comprar esta corbata. Especular no es una mala palabra. Timba o especulación también hace que el país, con las reglas tan cambiantes, todos somos especuladores de que cambiamos. Pero el que escribió eso de que la bolsa es timba, generalmente lo escribió de un iPad, o lo escribió de un Samsung, o lo escribió de un teléfono. Ese teléfono existe con desarrollo porque cotiza en bolsa y puede financiar su capital de trabajo para poder crear. Timba quizás si compro y viendo todos los días, puede ser trading o lo que fuera, que creen que es gita fácil, no es tan así. Pero el que invierte en una compañía está apoyando a la compañía para que finalmente tenga un producto más barato. Se financia más barato que tomando deuda. Si yo tomo deuda, tengo que pagar una tasa de interés. Si cotizo acciones, pago un dividendo si gano plata, solo si gano plata. Si no, tengo el financiamiento gratis. Y eso permite el desarrollo, el apalancamiento. No hubiesen nacido Facebook, YouTube, hoy no comunicamos por YouTube, no tendríamos streaming si no hay gente que asuma el riesgo y compra activos porque cree en eso. El que creyó y le salió mal, perdió plata. El que creyó y le salió bien, está muy alegre en este caso. Por eso quiero separar eso. El mercado de capitales, el objetivo es financiar el largo plazo. Después cada uno toma la naturalidad del hecho. Hay cuatro tipos de riesgos, según los libros de economía o de finanzas. El primero es riesgo de liquidez. Esto es, necesito la gita y no la tengo, y justo cuando era la oportunidad lo que tenía que comprar. Segundo, otro tipo de riesgo, el emisor. ¿A quién le estoy dando la plata? Cuando compro un fondo común de inversión, no tengo riesgo emisor porque está separada la custodia. Sí corro un riesgo, que es el activo que estoy eligiendo. No es lo mismo elegir un fondo en dólares, qué pasa si se aprecia o si baja el dólar, tener un fondo en pesos, un fondo por tasa badlar, un fondo por dólar link. Ese es el riesgo que voy a asumir y me tengo que educar. ¿Dónde quiero estar posicionado? Y ahí es donde un banco ofrece una familia de fondos, perdón la introducción larga. Está perfecto. Bueno, un trabajo importante a la hora de armar y conformar una cartera de fondos es entender qué es lo que busca el inversor en ese fondo. Y normalmente el inversor quiere ganar lo máximo posible, asumiendo el menor riesgo posible, y entendemos que eso, ganar mucho y arriesgando poco, en realidad es poco real. Entonces, nosotros lo que buscamos, o lo que busca el portfolio manager a la hora de seleccionar una cartera, es de acuerdo a un objetivo de inversión que está definido en el fondo, es un fondo que invierte en bonos a corto plazo, en pesos, es obtener la mayor rentabilidad posible en función de un riesgo dado. Y eso es lo que se le comunica al inversor. Uno está asumiendo un fondo de money market que mencionábamos recién, es un fondo que al ser de plazo fijo y cuentas a la vista y remuneradas, no tiene riesgo de variación de precio de mercado, es decir, porque todos los activos desvengan todos los días la tasa de interés. En cambio, cuando ya uno va eligiendo y busca un rendimiento un poco mayor, ya empieza a asumir ese riesgo precio de mercado, y él es el administrador, el portfolio manager, quien tiene que tomar la correcta decisión de qué colocar en esa cartera. No solamente colocar, porque no es estática, sino que está permanentemente recibiendo dinero de suscripciones y teniendo que pagar dinero para rescatar y aprovechando oportunidades de mercado también. Entonces, lo que está barato para comprar, vendo lo que está caro, compro lo que está barato. Fondo en dólares, si alguien quiere dolarizar su cartera, ¿qué es lo más próximo que tenés? Nosotros en la familia hoy no tenemos ningún fondo en dólares, hard dólar vigente, disponible para suscribir. Tenemos un fondo, pero en realidad es un remanente de hace tiempo, que es el FIMA Latinoamérica, pero en realidad hoy toda nuestra familia es en pesos y lo que tenemos es un fondo, los conocidos como Dollar Link. Son fondos que se invierten en pesos y que siguen la evolución del tipo de cambio, o que intenta seguir la evolución del tipo de cambio. Oficial. Oficial, el de 365, que vale hoy. Pregunta que no sé. Que ahí te estoy dando preguntas, por lo de dólares y eso. ¿CDEARS? CDEARS. Tenemos un fondo mixto, que es 75, por una cuestión normativa, tenemos que invertir el 75% de la cartera en activos locales. Entonces tenemos 75% en activos Dollar Link, que siguen la evolución del tipo de cambio oficial. Y el 25%, que la regulación nos permite invertir en activos de afuera, tenemos CDEARS de acciones americanas, y ese ya es el dólar de contado con liquidación. Entonces hay una combinación de 75, 25. Hay una pregunta en CDEARS. No dije el nombre, el FIMA Mix 1. ¿Hay en CDEARS invertirse en acciones individuales? O también hoy mencionábamos, por ejemplo, que hay CDEARS, no hay muchos, hay nueve nada más, pero hay CDEARS de ETF, ¿no? O sea, un ETF es un fondo. Entonces vos tendrías un fondo dentro de un fondo. Por ejemplo, el S&P 500. Ahí una pregunta, ¿ustedes eligen, por ejemplo, eso? ¿O solamente acciones individuales? Acciones. El Mix 1 vive el 95% en CDEARS de acciones americanas. Acciones, ok, perfecto. Pregunta más complicada ahora. Ahora, suponete que, educando al inversor que tiene este proceso y está bueno despertar esta discusión, digo, bueno, voy a aprender, voy a tercializar, quiero ver el portafolio. ¿Cómo me entero? ¿Cuál es la transparencia de que yo veo lo que están invirtiendo si el reglamento de gestión que firmé y acepté, quería invertir en DolarLink o lo que fuera, ustedes lo están cumpliendo? ¿Cómo me entero esa transparencia de lo que están haciendo? Segundo, ¿qué ganan ustedes? ¿Qué me cobran? No lo hacen por caridad, supongo. No, bueno, la idea, bueno, empiezo por la primera parte. Primero que es normativo publicar la cartera de inversión de los fondos. O sea, la CNB, la Comisión Nacional de Valores, nos exige, hace un rato decíamos, hay muchas familias, hay 54 familias de fondos en Argentina hoy vigentes, nos exigen normativamente a publicar. ¿Cuándo? Con un periodo, con un delay que le deje al portfolio manager la posibilidad de tener, digamos, por decirlo de alguna manera, que no cuente tanto su estrategia día a día, que compré, que vendí. Y luego se reserva un poco eso para la estrategia propia del portfolio. De todas maneras, nosotros publicamos todas las carteras en nuestra página de FIMA. Hace que los clientes tengan todos los días disponibles las carteras para verla y consultarla. Si algún competidor quiere verla, que también la puede ver, no hay problema. Va a llegar un día tarde, eso sí. La transparencia en esto sirve, porque yo puedo tener una decisión atrás. Me gusta la cartera, la sigo. No me gusta la cartera, puedo rescatar. Por supuesto. Entonces eso me permite la evaluación diaria. Che, hoy subió, qué bueno. Che, hoy bajó. ¿Por qué bajó? Quiero ver. ¿Está esa explicación donde vos decís, miren, nos está yendo bien por esto, nos está yendo mal por esto? ¿Hay un seguimiento donde el comitente, el cuotapartista, pueda seguirlos? Nosotros hacemos un fact sheet que es semanal, donde hay un comentario del portfolio. La idea es que el portfolio nos cuente qué pasó en esa semana y qué ve para adelante. Simplemente, pocas líneas, simple. El desafío es hacerlo fácil, que la gente entienda de lo que estamos hablando. Y bueno, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Por supuesto, también hay líneas de comunicación, hay chats. Bueno, tenemos muchas consultas. Y vamos al negocio de ustedes. Del otro lado del mostrador, obviamente yo estoy delegando, pago una comisión para delegar eso. ¿Cómo es el mercado? ¿Es libre? ¿Cada banco, cada fondo me cobra lo que quiere? ¿O hay una regulación que vale que te cobran uno, no sé, el valor por ciento de lo que te cobran? En el reglamento de gestión tiene que estar estipulado el honorario de administración máximo posible de cobrar. O sea, esto es parte de la regulación. Quiero hacer una salvedad. No, por ejemplo, en los fondos FIMA, y no quiero hacer publicidad porque en realidad no es que estoy haciendo publicidad, sino que los fondos FIMA no cobran una comisión por suscribir o rescatar, sino que te cobran un honorario de administración por la administración, por la gestión de los portfólios y por supuesto la custodia, porque hay un costo de custodia que también hablábamos hace un rato de la separación de responsabilidades en la cartera, quién custodia, quién define, quién cobra, quién paga, que son sociedades distintas. Entonces, ese honorario de administración es un porcentaje que se cobra sobre el patrimonio del fondo. Todos los días se calcula, cuando se hace el cálculo del valor de cuota aparte, se calcula una 365 de parte de ese porcentaje anual y se descuenta previo al cálculo del valor de cuota aparte. ¿Quiere decir que lo pago en el valor de la cuota aparte? Quizás yo crea que no estoy pagando comisión, pero en realidad la estoy pagando en el valor de la cuota aparte. Está neto, en definitiva, del costo. Está neto, está bien, es una muy buena forma. Tienen que saber algo y prestar atención a eso. En épocas donde la tasa es del 100% anual, no sé, 90 y pico, la comisión es trascendente. Pero cuando esto es estable y la tasa es baja, es lo más importante, porque de repente vos compras un bono del tesoro americano y un banco te cobra que esto, que custodia, que envío de resumen, de repente gastaste más en comisión que el riesgo que asumiste. Entonces es muy bueno salverlo de antemano en transparencia. Sucho, ¿puedo hacer una pregunta, Ricardo? Porque hay un tema importante que siempre genera dudas, y está bueno explicarlo, ¿qué es el temas cero, el temas uno y el temas dos? Esa es carga pura, ¿no? Exacto, y esto se habla, bueno, es un fondo temas uno, temas cero, temas dos, y la gente a veces no sabe, entonces está bueno que lo expliques, para que, digamos, hablando de liquidez, ¿ya qué estamos? Pues justamente está relacionado con la liquidez, ¿no? En definitiva, lo que uno tiene que entender es cuándo yo me voy a hacer del dinero efectivamente, cuando decida rescatar, cuando decida irme del fondo. Entonces, el tema cero es cuando el fondo te paga en el mismo momento que solicitaste el rescate. Caja de ahorro remunerada. T viene del trade, viene del día de operación. Exactamente. T más uno es, hoy más 24 horas, yo pedí el rescate hoy y en 24 horas voy a tener la plata acreditada en mi cuenta. T más dos, en 48 horas voy a tener acreditada el dinero en mi cuenta. Esto no es menor, es sumamente importante, porque si yo voy a necesitar la plata y estoy invertido en un fondo, T más dos, tengo que acordarme 48 horas antes de solicitar el rescate para tener la plata cuando la necesite. Y además hay un tema sumamente importante también. Durante esos dos días, el fondo vos rescatás al valor de cuotaparte, el valor de cuotaparte que vos rescatás es el día de la solicitud. Esos dos días, pase lo que pase en el mercado, no te va a variar lo que vos vas a cobrar. Pero tampoco va a sumar el rendimiento. Si el dólar te subió, si esto lo hubiese rescatado el 13 de agosto, bueno, era feriado, pero el 11 de agosto, bueno, el poder adquisitivo ese dinero. Exactamente. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque no es que el fondo decide si es tema cero, tema cero, tema cero, tema dos. En general los fondos Money Market son tema cero y en general los fondos que tienen bonos y acciones son temas dos, porque en el mundo se suele operar temas dos. Se operaba temas tres, ¿te acuerdas, Sucho? Sí, me acuerdo. En los noventa. Era muy joven, yo no me acordaba. 72 horas. Y ahora se opera temas dos, pero no es que es algo puro del mercado argentino. Y ahora todo el mundo, todo el mundo, el mercado desarrollado, y esto va en un año, ya lo tenemos que cambiar todos, Argentina también, todo va a ser temas uno. El avance de la tecnología hace que uno ya pueda operar. Sí, lo que buscaba el porfolio, con lo que busca el porfolio es el mejor precio que puede recibir cuando vende un activo, si es en el mercado tema cero, temas uno, temas dos, dándole el mayor beneficio posible al cliente. Como normalmente los bonos largos, el mercado paga mejor en un tema dos, bueno, hay un tema de tasa de interés en esos dos días, se opera temas dos. Entonces cuando el fondo cobra, el fondo le paga al cliente. La última es con la industria de fondos en general. Uno de los pasos, estamos muy lejos, pero se dio un paso adelante. Hace dos años atrás, había por total 400.000 comitentes que tenían saldo en caja de valores. Significa, solo 400.000 personas de 45 millones de argentinos tenían saldo en acciones y bonos. Y creo, la última vez que vi ese número, 600.000 personas tenían fondos comunes de inversión. Eso habla de la poca educación financiera que hay, o demasiada, no sé, desde ese punto de vista, como lo quieran ver, qué lejos estamos. Digamos, en el mundo no hay país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollado, porque es el mercado de crédito natural a dos años. La plata bancaria es corriente, es a menos de un año, el mercado de capitales a más de dos años. Y para comprarte una casa, para comprarte algo, necesitas financiamiento a 30 años, y eso se hace en el mercado de capitales. Dicho esto, solo entre acciones y fondos, y mucho se está repetido, porque yo tengo fondos y tengo acciones también personal, con lo cual de los 400.000 y 600.000, había un millón, pero muchos estábamos repetidos. Hoy ese número cambió mucho. No tengo actualizado cuántos son de fondos, no sé si lo sabés cuántas cuotapartes hay, pero... A nivel agregado, no, no lo tengo. Simplemente para que nos demos una idea, fondos bancarios o de administradores independientes, nosotros tenemos en 360.000... Personas. ...clientes, hay 30.000 empresas y 330.000 personas humanas. Es muy poquito, pensando que el banco tiene 3 millones o 4 millones de clientes, personas humanas, solamente el 10% invierten en fondos. Que no te escuche el que hace plazos fijos, pero... Yo quiero hacer un... Está buenísimo hacer plazo fijo, pero también está buenísimo diversificar. Entonces, un poco tiene que ver con... Está bárbaro hacer con parte de mi dinero plazo fijo y algo tenerlo en el money market rindiendo mi liquidez. Un poco tiene que ver con... Te llevo al último número que leí, solo para dejar el dato. Hoy hay 1.200.000 personas con saldo comitente y 1.500.000 más o menos con fondos comunes. Es la última vez que vi ese dato. De los cuales ustedes tienen un porcentaje muy importante. Pero se fue avanzando. Igual hay mucho por hacer. Se fue avanzando. Y creo que... Bueno, nada. Era el objetivo del programa de hoy. Vas a poner de vuelta, Ricardo, de Educando al Inversor, que es tratar de entender los instrumentos. Tengo uno más que es importante. Porque hoy fue noticia de impuestos a las ganancias. Entonces, está bueno. Un tema que casi nunca se trata es la parte impositiva de las inversiones. Entonces, pregunta muy simple. Impuestos a las ganancias, impuestos a bienes personales. Que le cuentas a la gente si están alcanzados o no. Ok. Hay que separar personas jurídicas y físicas. Las jurídicas, por supuesto, pagan impuestos a las ganancias. Y las personas físicas que somos los retail. Digamos, el retail no paga impuestos a las ganancias. No hay débitos y créditos. Con lo cual, puedo inclusive suscribir desde una cuenta corriente y no voy a tener retención del 6 por mil en la suscripción y el rescate. Bienes personales. Hubo un cambio hace un tiempo a esta parte de la normativa. Hay fondos que de acuerdo a los activos que invierten están alcanzados y hay otros que no. Eso, obligatoriamente, la regulación nos obliga a nosotros publicar en nuestra página cómo es el estatus de cada uno de los fondos en relación a bienes personales. Está muy bien. La verdad que felicito porque la verdad que nos generó todo una situación de poder ponerlo a disposición de los clientes, pero hoy estamos contentos de poder hacerlo. Y fin. O sea, la realidad es que bienes personales... Bueno, impuestos, ingresos brutos, es jurisdiccional. Hay algunas jurisdicciones que tienen un régimen particular con respecto a fondos, que son... Bueno, que se lo pueden ver en cada página. Pero Córdoba y Tucumán y... Bueno, creo que Córdoba y Tucumán eran... Pero puedo equivocarme, así que prefiero mantener esto. En la página lo tienen discriminado los clientes. O sea, que hay ganancias ex... Para resumirlo, ganancias exento y bienes personales depende del fondo. Bienes personales depende del fondo. Fondo de acciones, sí. Hay otro fondo de money market, no. Fondo de bonos tampoco. Fondo de bonos tampoco. Ricardo, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, la verdad. A ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Perdón mi falta hoy a la mañana, pero sé que estuvo en buenas manos el programa. ¿Alejo algo para el cierre? No, simplemente encantado de estar acá, como siempre. Ah, qué lindo. Te di el cierre para que digas eso, que estés encantado. Gracias por participar en este programa que se llama Cuando mis hijos tengan vida. Tenés ganas de mover tus ahorros. Dale a fondo. Tenés cómo hacer rendir tu plata. Tenés fondo FIMA. Tenés Galicia.